Falta de cooperación de otras instituciones. A ustedes les consta que de manera permanente he venido pidiendo desde hace ya meses, en mi condición de consejero provincial, que el Consejo Provincial por lo menos realice mantenimiento de la vialidad rural que corresponde a este cantón, especialmente la vía que va a Taquil, Chukiribamba o a Lel, que está en pésimo estado. Y también esa pequeña vía de dos kilómetros que está entre Landangui y Taxiche. Reclamamos para las vacaciones de Navidad y de Ño Nuevo, no se hizo nada. Para estas vacaciones de carnaval se hizo una reunión en la que se había resuelto que efectivamente le corresponde al Consejo Provincial hacer eso. La población en eso se portó muy leal y no permitió los esguinces que se permiten hacer, en el caso de Chukiribamba o a Lel, tratando de decir que el ministro tal, don Paco Velasco, había venido a la campaña de Marcelo Torres y había dicho que va a ser y que el municipio también ponga el dinero. Entonces, con ese pretexto no hacen nada, pavimentan cualquier carretera menos esa. Acá la población de la zona de Malacato le dijo al prefecto no hay vueltas de hoja, es una responsabilidad de usted y tiene que tocar hacerla. Entonces, lo que hicieron fue votar lastre, tierra en la carretera. Pero como es costumbre en toda entidad que está regida por los aparatos sindicales y no por la autoridad competente, llega a las cuatro de la tarde y se levanta el trabajo y dejan votando los montículos de tierra así como los ven ahí. A tanto reclamarse logró que algún particular que tenía máquinas por ahí cercanas ya el día lunes en la tarde logre regar un poxe material porque era un verdadero riesgo para la circulación vehicular entre Landangui y una polvareda enorme, pues no, porque se colocó un lastre suelto, no precisamente el adecuado, no se lo compactó debidamente, entonces era una polvareda enorme. Esperamos que por fin, pues ya, antes de que llegue el día del juicio, hagan un bacheo y recapeo de ese camino. Es un camino de dos kilómetros, ojalá se pueda hacer. Respuesta de la Selec. Comunicar que al fin parece que hay una respuesta de Selec en lo que hemos venido reclamando tanto tiempo, de que se ejecute la obra de ampliación y mejoramiento de la avenida Eugenio Espejo, que es el mejor acceso al parque eólico Millonaco y que es la columna vertebral de los barrios suburbanos occidentales de Loja. Me acaban de comunicar que se va a iniciar ya ese trabajo, en buena hora. Es un trabajo que, estando en el área urbana, tiene que estar bajo control y supervisión de la municipalidad. Semana del Estudiante. El Patronato Municipal de Amparo Social, que organiza la Semana del Estudiante, ha decidido dedicar esta Semana del Estudiante, como la anterior se la dedicó a Manuel Carrión Pinzano, dedicarlo a Benjamín Carrión Mora. Y viene el arquitecto Fernando Carrión para dialogar con el municipio sobre las obras que hay que realizar, también la restauración de la antigua casa de Benjamín Carrión y otra serie de actividades que queremos programar. El arquitecto Carrión, que es un muy buen planificador urbano, estará presente el sábado a las siete de la mañana en el programa A Puerta Abierta. Como ustedes saben, se transmite de siete a nueve de la mañana. La Semana del Estudiante se desarrollará entonces del 20 al 27 de abril. Los participantes serán desde el tercer año de básica al tercer año de bachillerato en todas las entidades educativas del Cantón. En los siguientes concursos. Concurso de libro leído, oratoria, pintura, teatro, coreografías interescolares e intercolegiales. Las inscripciones se recetarán del primero al 17 de marzo en la Oficina de Relaciones Públicas del Patronato de Amparo Social Municipal. Regeneración urbana. Hay una noticia que aparece en el diario Crónica que dice 98% de avance, ojo con esto, 98% de avance de la obra civil. No confundir. Pero ahora nos viene el trabajo difícil y duro, que es ya definitivamente la eliminación de todos los cables de superficie cuya energía va a migrar a los cables subterráneos que ya en un 60, 70% están listos, están colocados. Entonces, en breves días más migrará la energía de los cables superficiales a los cables subterrados y entrarán en funcionamiento las 31 cámaras subterráneas de control y regulación eléctrica y electrónica. Está programado terminar, de acuerdo al contrato, esta obra para el 30 de julio. Aspiramos terminar un poco antes. Paradas del servicio de transporte urbano. Los parqueamientos de los buses donde están las estaciones son de hormigón reforzado, obviamente, porque son vehículos pesados que al frenar o partir concentran su peso, o sea, en las llantas, siempre en las llantas delanteras, frenar y, bueno, al partir en las llantas traseras, porque tienen la transmisión trasera. Entonces, hay que colocar hormigón para que tenga la suficiente resistencia al trabajo de los buses. Tenemos la idea, la estamos consultando, vamos a ver con nuevos elementos técnicos que colaboren con nosotros en materia de tránsito, vamos a ver cómo simplificamos un poco el tema de los buses en las avenidas Iberoamérica o Manuel Agustín Aguirre y Universitaria. La idea es, todavía no tenemos terminada la planificación de esto, pero yo le consulto a la ciudadanía a sus criterios, es pasar el carril de los buses a la orilla del río, al parterre de la orilla del río. Y para evitar gastos en el cambio de las puertas de los buses, entonces, en la avenida Manuel Agustín Aguirre, los buses circularían de sur a norte. Y en la avenida Universitaria, los buses circularían de norte a sur. Entonces, de esa manera, evitamos los problemas que nos produce la circulación de los buses y nos libramos del grave problema que tenemos. Lo veo aquí al comandante de bomberos que está feliz porque tienen un verdadero obstáculo construido ahí delante del edificio. Concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal. Se realizará el viernes 16 de febrero a las 20 horas en el Teatro Bolívar para festejar el Día de San Valentín. Es un evento de carácter gratuito y habrán máximas expresiones, tanto sinfónicas como de música popular, que hacen relación a lo romántico, digamos, a la música romántica. Así que quedan cordialmente invitados a este concierto. El viernes habrá también una presentación de teatro, pero fuera de ese horario, que es el Teatro de Títeres, ¿verdad? Eso debe ser en el Parque de Jipido. Como ustedes saben, todos los viernes tenemos lojas sobre tablas, presentaciones de teatro.